Empezamos ya con el TeamSTAR directamente, porque ojito... Vaya, pero es mi colega Milu, director Clavel. No sé de qué director me hablas, ya te he dicho que me llamo Kael, apréndetelo para que no se te olvide. Antes de nada, déjame darte las gracias, sin ti nunca habría logrado inmiscuirme en operaciones tardas. ¿Por qué haces esto? ¿Qué esperas conseguir? Me trae de cabeza no saber por qué la lían tanto estos zanguagos, algo traman seguro, y necesito llegar al fondo de todo este asunto. ¿Tanto la lían? ¿Qué crees que traman? Han llegado a mis oídos rumores de todo tipo ninguno, bueno, como que varios alumnos han abandonado sus estudios porque no aguantaban más el acoso. O que pasan los días atrincharados en estas bases suyas como parte de una conspiración para remeter contra la academia. Pero, al fin y al cabo, esos son solo rumores. Lo que me joroba de verdad y no me deja dormir es otra cosa. Las mascarillas del Team Star llevan la tira de tiempo en... Los macarrillas, no sé por qué he leído en las mascarillas. Negándose a ir a clase, están tirando su futuro por la ventana. Hay cinco alumnos en concreto, los tales jefes esos, que llevan un año y pico sin pisar un aula. Y por si fuera poco, sus supuestos reclutas no paran de hacer el cafre por ahí últimamente. Por eso asumí la responsabilidad, les exigí que cejaran en su empeño y se disolvieran. Los amenacé con expulsaros si osaban ignorar mi petición, pues no me quedaba alternativa. Pero, te estás debatando. Por desgracia, el Team Star hizo oídos sordos y no llegué a recibir respuesta alguna de su parte. El plazo que impuse para elegir entre separarse o ser expulsados se acerca de forma inexorable. Fue en ese preciso instante cuando te encontré al teléfono con Cassiopeia. Vuestra conversación me llegó que ni caída del cielo. Y, Rotom, Cassiopeia, ¿me recibes? Claro que te recibo, amiga. Ahora, ya continuaremos otro día, cuídate. Si no me equivoco, estás cerca de otra base, hay alguien ahí contigo. Te lo habrás imaginado. Como ha caído uno de los jefes, los otros cuatro habrán reforzado la vigilancia de sus bases. Si asaltar la primera te pareció difícil, esta vez lo será aún más. Debes actuar con cautela, luego hablamos. Vale, voy a poner a este de primero, porque si es tipo fuego, entiendo que este es tipo fuego, pues será mejor. Vamos a guardar, porque ciclizar, ojito. A ver, vamos a coger esto rápido. Que lo había visto antes. Lechón. Pues nada, vamos acá. Empezamos otra vez. Pero bueno, ¿te crees que puedes colarte en una de las bases del TIN estar así por las buenas? ¿Por qué no te largas por donde has venido? No me obligues a echarte de ahí por las malas. Que te lo has creído. Lo has creído. Te voy a hacer picadillo. Si alguien pregunta, diré que has sido en defensa propia. Entiendo que es de tipo fuego. Tienen toda la pinta, ¿no? Undun. Vale. Tengo que ver... La verdad es que tengo que ver... Si este tiene algún ataque mejor de tipo agua. Porque la verdad es que es bastante penoso que tenga pistola agua. Con este nivel 28 creo que tiene. Es bastante penoso, creo yo. Venga, ha perdido. Vamos a quitar esto. Energítima defensa. Has llegado a tu destino. No tenías por qué cebarte tanto conmigo. No serás el chaval que busca pelea con el Tirmitar, ¿no? Milu en persona. Efectivamente. Gracias por confirmar mis buenas fechas. Me pido a avisar hasta la vista. ¡Ey, Milu! ¡Cúrame, amigo! ¡Cúrame! Estabas andando las bases del grupo fuego y tal y como me pidió que se apea. Como he terminado, venía a echarte un cable. Pero diría que tienes todo bajo control. Efectivamente. Char... ¿Eh? Charmander? Ah. Digo... Charded. ¿No puede ser Charmelo? ¿Eres tú? Char. ¿Te conocería ese grito en cualquier parte. Pero... ¿Qué haces aquí tan lejos de casa? ¿De qué lo conoces? Charcadet. Se llama... Charmelo. Char... Es uno de los Pokémon que se encuentran bajo la tutela de la Academia. Charcadet. Charcadet. Charmelo. Se ha ido pitando. Puede que se traiga algo entre manos con el grupo fuego del Team Star. Te voy a ir tras él. Pero volverá en cuanto pueda. Mientras tanto tú colate en la base. Vale. Me... Colaré en la base. Rotom. Casiopea. Te has desechado el recluto de la entrada. Efectivamente. Toca el timbre. Vale. Integrante polivalente. No hay problema. Se resista aunque suele recurrir a métodos tal. Estará subiéndose por las paredes desde que ha recibido la declaración de guerra. Vale. Estalle. Irredental. Cuando no quede... Nadie intentando calmarla. La cuestión será de tiempo. Que me lo dé la cara. Cuando estés preparado a sonar el timbre. Vale. Le voy a dar ya. Malo será, ¿no? Vamos a quitar a Paumo. Espera. Primero. Vamos a ver los datos de éste. A ver si se le puede gestionar algo. Es que veis. Es que veis. Tiene tajo acuático. Hidropulso. Y aquajet. Tajo acuático. Este es más físico que especial. Así que... Me hubiese gustado que pusiesen los dos ataques... Al lado, ¿sabes? Para comparar. Igual que las defensas. Como en esta imagen. Vale. Vale. Tajo acuático. Me gusta. Y yo dije que iba... A... Cambiar a éste. Vamos a moverlo por éste. Éste datos. Aquí... Gestionamos. Recordar. Camelo. Trapicheo. Golper furia. Bomba ácida. Arañazo. Maliciosa. Este nada. Este está bien. Y éste. Vendetta. No me va mucho allí. Patada baja. Ataque ala. Ataque ala por copión. Y ya tengo picotazo. Vale. Paso. Copión puede estar bien. Y éste... Ah, éste ya lo vi. Y éste... A ver... Monflete estático para paralizar. Está bien. Ataque rápido. Por arañazo a lo mejor. Pero va. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a guardar. Por el que dirán. Y... Ya está. Le lanzamos esto. Y nos dejamos de chorradas. Ya me han dado a todos los reclutas del miembro Tino Star. Salir victoriosos de otra vez. Tatatá. Como no da retos a 30 Pokémon en 30. Mamba. Sobraos. Venga. Venga. Este con esto. Uf. Un Torkoal. Mola, ¿vale? ¿Hola? 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 ¿Por qué no me...? No me dejaba lanzarlos. No sé qué pasaba. Vamos a vencer a estos cuatro. Hay mucha variedad en este. Aquí hay Numels. Mira, vamos a usar esto. Y así me cura también al... Lo que... No me he fijado es si nos dan experiencia. Si alguno sube de nivel o no. Nos faltan cuatro. Venga. Estos tres. Y fuera. Se acabó. Perfecto. Hemos tardado un poquitín más en este. Nos ha dejado para el arrastre. Ya solo nos queda la última esperanza. Vamos allá. Pokémon Coche, tío. ¿A quién se le ocurriría? Vaya waifu. Melo. Del grupo Fuego del Team Star. Así que... Has sido tú quien nos ha declarado la guerra. No sé por qué te has... Lo has hecho, pero me la refanfimflas. Si buscas pelea, te vas a ir de aquí bien servidito. Eso te lo garantizo. Te vas a arrepentir de haber metido las narices donde no te llaman. Oye, me gusta la música que les ponen, tío. Me gusta la música que les ponen, la verdad. Y el mestre te desafía. Un Torkowl. Con Quasrel. Debería ser fácil. Te voy a hacer morder el polvo. Avisado quedas. El sol pega fuerte. Y... Pues punta pie. Porque el tipo agua... Buf. Tipo agua, si el sol tal... Este no es roca. No ha sido súper eficaz. Este golpe va de parte tal... Que le has dejado para llegar a mí. Buf. Tajo aéreo. Ha evitado el ataque. Me va a costar, eh. Me las prometía yo muy felices. A ver, es que tajo acuático... Con el sol pegando... No le quita una merda. Roda fuego. Buf. Me deja para el arrastre, eh. Me vas a costar... Es que es nivel 27, eh. Con la chorrada. Roda fuego. Ya, chaval. Vale. El tajo aéreo... ¿Cuánto le quita? Es que antes falló. Le quita más el tajo aéreo, eh. Torkoal. El sol vuelve a brillar como siempre. Vale. Roda fuego. ¡Ah! Vale. No ha sido muy inteligente. Pero bueno. Doble patada o picotazo. Creo que va a ser este. ¡Buah! Pues creo que voy a revivir al otro. Me interesa que coja experiencia, tío. Tengo un máximo revivir. Y aparte... El ataque de agua... Quasle ya no está debilitado. Roda fuego. Picotazo. Torkoal. Torkoal. Perfecto. Se ha debilitado. Me interesa que coja experiencia, tío. Y aquí nos va a dar... Rebarrum. Venga. Voy a tener que bajarte los humos. Torkoal. Vale. Vamos a hacer... Esto. Chirrido. ¡Uh! Este me enseñará la lanzallamas. Me dará lanzallamas, ¿no? Impulso. Cabrón. Alerta ajo acuático con la teracristalización. Igual... Me va mejor. Y lo choque. Vale. No me hace mucho. Pero me quema. Me reduce el ataque, tío. Impulso. Peracristalización y tajo acuático. Vamos para allá. Tampoco. Tampoco. El ataque especial ha disminuido mucho. Tajo acuático. ¿Cuánto le quito? No le quito una mierda. No le quito una mierda. Me lo va a volver a matar. Le voy a hacer otro. Tampoco. No le voy a hacer un ataque. No le quito una mierda. No le quito una mierda. bastante tal, me baja el ataque ¿no? el chirrido la defensa y lo cambio nos resentimos de las quemaduras y vamos a cambiar de Pokémon Paumo y un Excavar bueno, varios, Excavar el choque me deja para el arrastre ¿me quema? no me quema Excavar ¡no, tío! ¡qué rabia! Juego Fatuo le podré hacer es que este no me sirve para nada me va a tocar voy a hacer el picotazo chirrido me baja la defensa le quito bastante pero no es suficiente un piro me hará ahora pero choque me deja para la mierda pero choque voy a sacar y voy a hacer niebla si me da hago niebla niebla clara no no es lo que yo pensaba pero bueno le hago fuego Fatuo le afectará me baja la defensa fuego Fatuo no afecta me lo he imaginado eh piro choque absorbe fuego hombre, pues esto nos beneficia porque si solo tiene piro choque meteoros ¡buah! lo aguantamos se han anulado todos los cambios vale aún así se sube meteoros niebla clara le vamos a dejar para el arrastre antes de que me lo mate y entonces saco al otro al de agua meteoros lo aguantamos pero ya el siguiente ya nos mata pues pensé que iba más por encima de nivel y rido nos vuelve a bajar la defensa evitamos el ataque vale igual hasta le mato con este por el piro choque pues hago este con el impulso meteoros me lo mata pues vamos con coaxel y espero ser tener una oportunidad de resistir su ataque una oportunidad de resistir su ataque y darle un tajo acuático yo creo que le puede matar 32 si que te lo ha cristalizado mira sofoco no me va a hacer mucho el ataque especial ha bajado tajo acuático vale super eficaz me ha venido bien no usar el revivir nos vino bien nos vino bien bastante experiencia nos llevaremos supongo y al final lo que prometí es ser poco que rabia me da que todo vaya a terminar así con lo lejos que habíamos llegado hace más de un año uff por los pelos llego a tardar un poco más y me pierdo toda la juerga meli has vuelto vale están 5 vale antes conté mal si ya no vengo con las manos vacías he conseguido hacer evolucionar unos cuantos charcadet el autostar tendrá potencia para parar un tren y correrá sin problemas gracias a ellos albricias dongus me sorprende que que no se se te fuera la fuerza por la boca ojito con las pullas luego te quejas de que la gente piense que eres una plasta mira quien fue a hablar doña caigo mal a la gente porque voy de guay por la vida soy antipática con todo el mundo nada más la rejos de la realidad querido tal lo que pasa es que meli es tan guapa que las demás chicas tienen una envidia tremenda así que finja ser de bruta y mal hablada para que no la vean así y la ignoren pero le ha salido el tiro por la culota y ahora les cae peor que al principio eri como sigas hablando cobras no tenemos tiempo para discusiones chicos venga que ya casi es la hora que ilusión por fin podemos poner en marcha la operación estar contamos con el beneplácito de la autoridad suprema si ya he puesto en contacto con los me ha puesto en contacto con los abusones para que reúnan todos en el área recreativa que ganas de darle su merecido de una vez me estoy caldeando lo que no está escrito mucho caldear pero al final he salido escaldada pues nada se acabó tu coaxler me ha dejado para el arrastre tu coaxel admito mi derrota toma la medalla star más te vale que sepas lucirla con orgullo vale pero vaya vaya imagen ¿no? un poco raruna y que ya que estamos toma también MT total nitrocarga y que pena podría ser un lanzallamas tío un llamarada no te hagas ilusiones lo ha ganado tu coaxler no tú vale perdona si tienes lo que tanto querías no lárgate y déjame paz anda vale ahora viene este el melo colegio del tínester ¿te importa echarle un vistazo de este pokémon? y tú ¿quién cuernos eres? char un charcadete esperando puede ser char 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 charmelo eres tú ¿qué es lo que haces aquí? estaba tan empeñado en encontrarte que busca que te busca ha terminado llegando a esta base char charmelo se nota mucho el cariño que te tiene normal antes jugábamos juntos todos los días hasta que me largue de la academia claro me basta ver como llame para saber en qué está pensando seguro que en el fondo te hueles porque ha venido a buscarte char 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 charmelo yo creo que te está pidiendo que vuelvas a la academia ¿no te parece? cierra el pico oye hablando de la academia dicen que hay que vuestras bestias se juez un complot para atacarla pero es verdad ya está otra vez la peña inventando separadas ¿de qué van? no tiene nada mejor que hacer siempre igual ¿y qué hacías conduciendo ese bugatuneado entonces? el autostar lo montamos para vengarnos de alguien hace la tira de tiempo pero hoy es la primera vez que lo hemos puesto en marcha espera un momento nunca habéis usado como que vengaros ¿vengaros de quién? ¿es un algo la operación Star? ¿no querrás decir la operación Stardust? es la primera vez que oigo hablar de esa otra tampoco me extraña el recuerdo que nos queda de aquel día es algo que el Team Star atesoraría para siempre atesorará para siempre vale hace como un rayo no me había fijado antes hace un rayo ahí la estrellita vale ratón Milu he oído que Melo tal vale sospecho que te lo ha dado a ti vale ya veo si su cabecilla el escuadrón tiene los días contados etc 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 Melo perdón estaba pensando en alta es hora de darte la recompensa prometida vamos a cargar 6000 me viene genial he metido la máquina vale y vendrá la Noah o no vendrá la Noah si Noah o la máquina encargada del abastecimiento Dom que es esta cosa oye para meter a ciclizar pero haz algo podría meter a ciclizar ya que lo que tengo capturado podría meterlo en el equipo pero por tener un dragón normal ya que a Mirai no lo podemos usar me ha dejado perdida se puede saber que es eso un pokémon misterioso me da un poco de mal rollo que lleves encima un pokémon tan extraño en fin antes de que se me olvide aquí tienes la recompensa ha recibido todo un montón de materiales te llamabas 1001 como miembro de la operación Stardust que opinión tienes ahora del Team Star son fuertes son fuertes la verdad la la jefa sobre todo he oído por ahí que el Team Star no son ¿ah? no es una panda de gamberros malvados hasta la meduda la mayoría son gente normal y corriente que ha sufrido acoso a lo que no se le da muy bien relacionarse con los demás y que decidieron juntarse para formar el Team Star todo con tal de afrontar el grupo en grupo ese acoso con el que no podían lidiar por separado me he enterado porque hackeé las redes sociales de algunos alumnos y me puse a cotillear también me enteré de que por lo visto existe una figura en la sombra que Garce demanda más va a ser extra casi OP al final yo creo fue quien reunió a los 5 jefes y formó el propio Team Star ahí tengo la garganta seca ya de tanto hablar animo con las demás bases vale perfecto vale poke desactualizada podemos fabricar a ver aquí antes nos encontremos una monedita la la puerta de aquí ¿no? que rabia tío vale vamos a coger esto y vamos a buscar como aquí como en la otra base entiendo entiendo que aquí también hay bueno también nos encontraremos el teracristal ¿no? del otro tenemos que darle a todo pero llegáis tarde a ver una pepita espectacular que nos viene espectacular para vender vale vale estoy viendo en los postes a ver si hubiese alguno de los de la monedita va a pasar ahora pues va a pasar que me vais a tener que dar los vosotros Pokémon ¿te imaginas? Colmillo Igneo me cunde Colmillo Igneo es bastante tiene bastante potencia si no recuerdo mal un 75 creo que era y buena precisión ¿era esto? vale Teralito Fuego Esquilda que forma parte no lo he leído vale vale perfecto pues voy a salir por tienen otra puerta estos el otro si que tenía otra puerta pero este tiene pinta de que no será esta la otra puerta el Pokémon y no veo el Pokémon entré por esta no entré por esta así que salimos por aquí Skiplum voy a fijar este este a ver vamos a dar la vuelta vamos a ir por el mira aquí en el puente tengo que ir a las torres tío tengo que ir a las torres que me dijo Carlinhos que arriba de todo hay cosas interesantes vale pues lo voy a dejar por aquí espero que os haya divertido que os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos o seamos a vuestros amigos espero que os haya contado en el siguiente vídeo no me falléis